Música Hola mis reinas del drama, bienvenidas una vez más a mi canal, muchas gracias por estar conmigo en este nuevo video Hoy les traigo lo que viene siendo mi tercera propuesta de maquillaje para San Valentín 2018 Y se trata de este maquillaje, esperarme para que lo vean Y este maquillaje es el que estuve utilizando para mi primera salida con mi novio Así que nada mis amores, espero que les guste este maquillaje y se queden a ver el paso a paso Y si les gusta este video que me regalen su like, coméntame aquí debajito que opinas de este look Si eres nuevo no te olvides de suscribirte y de presionar el botón de notificación La campanita debo decir, de notificaciones que está aquí al ladito del botón de suscripción Para que Youtube te envíe una notificación cada vez que yo suba un video Y ahora os dejo entonces con el paso a paso Ustedes saben que les quiero un mundo Bueno mi niña, ahí comenzamos Voy a estar aplicando esta prebase de NYX Que es la Profit Eyeshadow Base Voy a aplicar este polvo de Jordana Para sellar lo que viene siendo todo el primer Y luego de difuminarlo bien y de sellarlo bien Voy a estar utilizando esta paleta de Colourpop Que es la You had me at say hello Y el tono pues ya lo vieron ahí Porque a lo que digo el nombre de la paleta se acaba el nombre del título del video Y estoy aquí difuminando bien ese tono En el área de la cuenca, un poquito más arriba Sin tocar el hueso de la ceja Aplico y difumino y lo bajo un poquito hacia el área externa del ojo Luego voy a estar utilizando el tono DTR de la misma paleta Que es la You had me at say hello Y lo voy a aplicar un poquito más abajo Y difuminarlo al mismo tiempo Concentrando un poco de producto en el área externa del párpado Difuminamos y difuminamos Y seguimos difuminando Luego voy a estar aplicando el color que se llama Pulling Strings De la paleta que ya ustedes saben como se llama You had me at say hello Y la vamos a concentrar en el canto externo del ojo Y llevándolo entonces al área de la cuenca Difuminándolo muy bien Y pues como les digo concentrándolo en el área externa Aplicamos, concentramos, difuminamos Volvemos y concentramos y difuminamos Hasta que tengamos el tono como deseamos Voy a utilizar esta paleta de Colourpop también Que es la Golden State of Mine Y voy a estar aplicando el tono Golden Egg En el área del párpado móvil Como si fuera una especie de Hot Cut Crease Pero pues esta vez no limpié el área Simplemente apliqué en la sombra Vamos a la paleta otra vez Y al tono Pulling Swing Y vamos a difuminar estos bordes Y difuminamos los bordes Muy, muy bien Y difuminamos Y difuminamos Y bailamos con la difuminación Oye estoy media payasa Ok Vamos a estar aplicando el delineador En este caso estoy utilizando el delineador líquido de New York Color En el tono Extremely Black Porque quería que se viera Adivinen que Negro, negro, negro Extremadamente negro Así que nada Vamos a estar haciendo un delineador fino Pero un poquito alargado Tampoco muy exagerado Porque pues no queremos dejar el gato sin cola Vamos a Benefit Professional Este es el primer de Para los poros Lo vamos a aplicar en todas las áreas problemáticas Luego voy a estar aplicando Heart Candy Sheer M.Buy También este es mi primer favorito del momento Y lo aplicamos por toda la cara Una vez esperemos que todo esto se seque Vamos a la base de Cover Girl La Outlast Outday Stay Fabulous En el tono Soft Honey Y lo vamos a estar difuminando Muy bien por todo el rostro Con la ayuda de la esponjita Humedecida con agua No, con agua Y nada Aquí están viendo como difumino Y de una vez estoy limpiando Un poquito El canto externo Del ojo Para que el maquillaje No se vea como sucio Vamos al corrector Maybelline Master Conceal En el tono Soft Light Medium Oh my god Y lo vamos a estar difuminando Por todas las ojeras En forma de triángulo Invertido Para cubrir todas las ojeras Y después que terminemos todo esto Lo voy a ir llevando Un poquito sobre la nariz Y a la frente Para pues iluminar Estas áreas un poquito Pero eso es después Que difuminemos Muy, muy, muy bien Volvemos a difuminar La ojera Al polvo Vamos con Cody Airspoon Y este es el translúcido Vamos a hacer un poquito De baking Es lo que viene siendo El área de la ojera Y las áreas A iluminar en el rostro Debajo De donde va el contorno En la barbilla En la frente En la nariz Everywhere Luego vamos al polvo De Jordana Este es el Forever Fastless Press Power El tono es Golden Beige Y vamos a difuminar Todo el exceso De polvo Exceptuando El exceso De polvo De la ojera Contorneamos Con este bronzer Mineral De la marca Tonic Cosmetic Y vamos a estar haciendo Un pues Contorno Como ya les dije Pero difuminándolo Muy bien Y dándole un poquito De redondez A esta área De las mejillas Cercana a la nariz También aplicamos En el área De la papada Para disimularla Ahora vamos al ojo Voy a estar utilizando Este Easy Liner De Jordana En el tono Jet Black Y vamos a estar Pues poniéndolo En la línea De agua De el ojo Luego de haber aplicado Esto Entonces Vamos a Difuminarla Con el tono Point Street De la Paleta You had me at Say hello De Colourpop Y vamos a estar Pues como les dije Ya difuminando Un poquito El Delineador En lápiz De la marca Jordana Para que se vea Un poquito más Dramático El ojo Y porque si Porque me gusta Para terminar El rostro Ya retiré El baking Ahora voy a El blush Estoy utilizando La paleta De Studio Blend Puerto Rico Y este tono Que es como Medio Naranjadito Que Nos favorece Mucho a nosotras Las latinas Por nuestro Subtono De piel Naranjita Digo amarillo Oh Dios Ahora Luego de Aplicar esto Vamos a lo que Viene siendo El iluminador Wet n Wild Mega Glow Highlight Powder En el tono Pre-susperado Y vamos a poner Ahí un foco En nuestra cara Para que Alumbremos A nuestro Enamorado Luego de hacer Esto Vamos a los labios Voy a estar Utilizando Este tono Delineador De la marca Jordana Que se llama Rose Berry Y el tono Coral Corruption De los Liquid Katsui De Wet n Wild El triangulito Es para que El labio Se vea más grueso Y luego Le llenamos Con el Labial Coral Corruption Y nada Mis amores Aquí el resultado Final Nos vemos Luego